pues empezamos a tirar por cromomos les voy a enseñar mis cromos para que vean que son súper épicos y aquí nomás lo dejé por todos los ataques aquí pues este este me debería dar recarga pero pues lo combiné tantas veces que así quedó decente luego este cromo que también esté más o menos este cromo que está también 2 a 1 pues está bien lastima el nivel y este cromo que la neta sí está medio culero pero pues me salió el nivel 6 y ya me dio feo me sentía muy mal quitándolo qué cromos me gustaría pues obviamente este de black panther me gustaría también el cromo de nuestro amigo spider-man el cromo de cable y a ver estos cómo estaban que ni me acuerdo todos los ataques este está interesante el de lunita ataque energía este el de luna está todavía mejor y este no está mejor el de luna entonces que me salga alguno de los que estoy pidiendo todos seremos felices te garantizan sentirte la neta la neta la neta entonces tengo 7063 cristales vamos a vamos a cerrarlo en 7000 así que vamos a comenzar tenemos 17 tiradas para ser la mejor persona del mundo aunque también aquí pudieron haber puesto animaciones para que sepas y te va a salir algo y le des skip o no te va a salir nada y también le des skip sabes podría funcionar ese esa estrategia también muy salvaje porque esto nunca está nunca ha garantizado nada suerte muchas gracias con él le metes mil para el icono de la madre a este juego la venta no no me sale no me no me no me no me nace gastarle más dinero después de tanto robo que me ha hecho este juego y si no se acuerdan vayan vayan a ver el vídeo de los puntos de aumento el vídeo más caro que grabé para este juego el de los puntos de aumento fue horrible no está el meliodas si falta falta en meliodas queriendo ser el full counter ojo piojo claro que sí ronan aniquilación aniquilame esta que pero con esa suerte no aquí está aquí el que le sale algo premium la neta mis respetos porque siempre da puras pendejadas llevamos dos cuantos dije que eran 17 vamos a tirar 15 ojo sale lo bueno el aso el cromo asombroso stop tier claro ese cromo de ronan increíble no lo que no se lo ponga en la cuenta ese cromo también el capitán américa tuve que pagar con los 600 cristales para poder tenerlo ya me salió dos veces ojo 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 porque no garantizar uno premium clark secrets es que aparte me dieron pura mierda güey el link del discordo yo no lo uso lo usan más los dragoncillos que yo yo casi no entro qué gran robo me acaban de cometer aquí eh la verdad la tercera es la vencida tú lo sabes yo lo sé cromo premium me saldrá y me va a salir el mejor del mundo reviso mi cuenta para que manuel vea una sorpresa reviso tu cuenta para que manuel vea una sorpresa pero si yo no sé ni de qué sorpresa hablas yo también me quiero enterar de qué sorpresa es ojo eh la llevamos pero clavadísima puros azules que más otro azul claro que sí ojo al azul que bonito eh de verdad qué bonito es lo bonito me quiero hacer un step de puros azules por favor no me salga ningún morado eh ningún morado quiero puros azules claro eso otro azul por favor otro azul y nos falta el dorado bueno el lo logramos lo logramos lo logramos la peor tirada de todo el universo nadie se las va a poner por ti así que ponte las pilas del marble y dame cromos premium crack yo soy bien humilde con mis dos mil cristales o me compré dos uniformes ojo ojo ese no lo tenía nice no sé si sea bueno o no pero ese no lo tenía al menos le salió un cromo que no tenía ojo battle world claro que sí gran comp garantiza uno premium qué cosa eso no te garantiza nada premium esto es si te sale algo grandioso rip dinero no yo este juego dejé de meterle dinero hace como dos años no más tiempo aunque le metí esporádicamente compré el uniforme encantadora fue la última vez que le metí dinero al juego pero estoy ojo ojo se viene el premium quien dijo que se venía premium que no le creo están a 800 y cacho los uniformes la verdad es que esto es un robo nunca me habían robado bueno si muchos juegos me han robado así la verdad eh let's go ponle condón a tu cuenta que se viene el premium jajaja saludos de parte del jexos saludos al jexos es que de verdad esto es asombroso ya dame un premium juego de mierda un premium de verdad cuantas ya tire cuatro rotaciones y nada cuatro rotaciones y me da pura mierda wey o cinco cuantas llevo yo ehhh en tu buzón hay tokens para sacar premium ya pero es que no más tengo 300 ojo juego de verdad deja de ser tan mierda y dame un cromo premium crack antes de que se me acaben los cristales pasa suerte llevo cinco premium pasa de meta cinco premiums nice bro nice 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 bien en la siguiente le voy a dar full skip porque esto me desespera más que cualquier cosa en el mundo aquí va a salir la beta no lo sé bro bienvenido Fabián gracias por ser una nueva niña secuestrada gracias por darme el cromo de la chica ardilla de la chica ojo de la chica ardilla el hombro de la amiga paparapapapa es que me sale pura mierda wey ya salió la beta en serio a ver déjenme verificar pondría a descargar porque siempre se tarda un huevo y medio descargándose nice el premium se viene claro que sí crack eh mi saludo cuando hay nuevos si 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 así es ganó ganó tu saludo por votación ¿cuántos cristales me faltan de verdad? cuatro mil cristales todavía faltan dos mil más me voy a quedar con dos mil diez mil cristales diez mil cristales a lo desgraciado pero no me dan un cromo premium ¿sabes? comprar un día al mes para hacer TP ah eh selecciones cristales de mi forma de top de mi forma de Sharon Rogers yo me iría por el de Sharon Rogers del skip eso está muy sad ja 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 ya no lo puedo ah no si puedo uh 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 genial lo bueno es que estos cristales me los regalan de Marble si fueran míos yo ya hubiera roto algo dale uno en saltar y si te sale premium me das mod ja 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 va lástima te quedas sin mod bro eh ¿cuándo es el acceso a la beta? creo que es hoy pero normalmente lo dan como a las diez de la noche o sea como en hora y media vamos viendo de qué manera puedo alargar el directo ¿podrías crear un Discord en que no lo uses mucho? tengo Discord pero no lo uso de hecho creo que ni está en la descripción ¿qué tal Jexos? ¿cómo estás bro? y mi mod porque todos llegan a o sea me saludan y me piden el mod ¿sabes? ¿qué cosa tan graciosa es esta? es cierto ahorita le damos mod al papu eh pero saltar desde el inicio ah ok 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 está bien saltar desde el inicio se mamaron se pasaron de verga güey o sea no me quiero por eso es que no mejoran este juego porque este juego no me da nada para mejorar ¿sabes? todo lo que tengo es porque yo voy y le hago y le hago aunque se me dio un premium ¿sabes? ese cromo no está tan bueno vaya completé otra colección después de tres años que salieron las colecciones de los juegos cromos sí lo sé pero es premium ya completé otra colección el que salió fue el de Torrac nice está mejor que el mío lo siento bro no hay mod para ti bro lo sabemos lo sabemos habemos perdidos aunque estuvo bueno la otra tirada me dieron dos cromos al máximo o sea uno premium y uno mítico más así por favor que me están tocando cagada ya dije nos va a salir otro step full azul no por favor ¿qué tal el cromo? ah ¿qué tal? no mames no sé por qué ¿qué tal el cromo? ¿qué tal? ¿cómo estás? ojo el premium sale wey gran gran cromo premium de verdad es que mira tantos cromos premium que hay al menos no me dio uno repetido porque el otro cromo premium que he obtenido aquí fue el de Loki Ragnarok ojo el premium cuidado el premium porque como que este juego no sabe uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce catorce y me da el mismo otra vez por favor por favor Dani esto va por ti fiera más tu monte crack casi nos salieron tres de cinco estrellas hubiera salido bastante bueno si nos hubiera dado un nuevo premium hubiéramos quedado con los putos amos Carlos bienvenido al canal gracias por suscribirte le va a salir otro de buen gracias por sus por sus grandes comentarios tan bonitos cinco cuatro tres y luego sale uno premium ya está confirmado ojo se viene el premium 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 obviamente mi madre ever gracias por suscribirte bienvenido crack me gasté las que más antes de black friday yo les dije que esperaran yo les dije que esperaran juegas strike force no bro no juego strike force yo tuve mi suerte mi nombre sale el premium jerson quedan tres cromos a tu nombre que salga el premium bro sale de cinco estrellas a ver de verdad tenemos que hacer la invocación de marvel citrify pero 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 prepárense porque tenemos que hacer marvel money fight toma mis cristales dame otro premium de calidad por favor tiene que ser de calidad si no vamos a llorar cristobal gracias por suscribirte bienvenido carlos también bienvenido bro por nejo que se gastó los cristales ya saben que cuando no hay que tener el tiempo si la verdad es que se se desesperan muy rápido vamos a ver que pase con el boicot yo voy a hacer un boicot porque no es posible que bueno bueno siete mil cristales y me salieron dos premiums no está tan mal en la tienda cada uno te sale seis mil ya salió rentable me salió el mismo eso si ya es un poco un poco doloroso pero ya me salió rentable dos premium siete mil cristales ta 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 ya dame otro premium juego 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 ya dame otro premium ojo preparados al premium chéquense este es un hack que espero que nadie lo conozca porque si me lo copian lo van a parchar dos muchos clics spam ta 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 premium rápido es que lo estaban viendo y no funcionó el hack hackeé el sistema traté de hackearlo pero es que como lo están viendo el sistema se pone nervioso va a deducir que ustedes quieren saber también como lo hackeo entonces no sale muy rentable ya lo ya lo ya lo parcharon miren me van a salir puros azules es que esto pasa ya me parcharon el hack y me van a tocar otra ronda de puros azules y ya no me quedaban muchos cristales como para seguir con el jiji jajaja otra vez el de medusa ¿sabes? también de como 20 cromos de esos ojo el premium preparados cerca fue parcharon lo parcharon por andar en directo haciendo hacks amigos lo siento ¿cuántos cristales me quedan? ¿quedará uno más? uno más última tirada por favor todos los que estén ahorita en el directo dejen un emoji tienen que dejar un emoji en el chat quedan dos ah cierto quedan dos entonces en esta no dejen el emoji no pasa nada aquí no dejen ningún emoji en la última no dejen emojis aquí rebobine hubiera guardado para ctps ni juego nomás juego jefes me sirven más los cromos ya en la última dejen sus emojis aquí aquí no aquí no esta esta es para que digan jaja te la creíste pero el siguiente es la buena el siguiente es la buena no dejen sus jefes milfi por favor ojo que me salió otro cromo que no tenía espérate que creo que si era otro ojo que me salió otro cromo que no tenía eso es bueno esa es la señal divina oigan porque dejan sus jefes les pedí ojo que se viene el premium preparado listo fuego que les dije que les dije amigos y esto es mejor que el de wempull claro que si tampoco lo quería pero ya es algo tres premium siete mil cristales bastante bastante buenos ahora si amigos ultima tirada necesito que todos ahora si dejen emojis en el chat emojis exploten con emojis los que son vips del canal dejen iconos vips las tiradas preparados preparados prepárense prepárense gold digger gracias por hacerte suscrito al dragoncillo bienvenido a la familia ojo que ya salió el que me garantizaban se viene el premium preparados 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 se viene el premium esto está aseguradísimo están poniendo el poder de los emojis en el chat tiene que salir uno premium es que no hay otra tiene que salir el premium el juego está detectando que lo estamos hackeando estamos hackeando el sistema del juego se tiene que venir uno premium preparados preparados la última es la vencida listos listos se viene preparados 3 2 1 pues no hubiera quedado muy bien que hubiera salido algo bueno salió muy rentable salió muy rentable la verdad este era el premium que me iba a tocar a ver déjenlo en el chat quiero ver quien latina que cromo creen que me va a tocar déjenlo en el chat a ver quien latina a ver quien latino a ver quien latino preparados listos es que no voy a ver les juro que no voy a ver no voy a ver voy a ver el chat y ustedes me dicen ustedes me dicen yo leo el chat no estoy viendo nada ustedes están viendo que no estoy viendo están se están metiendo un montón de comentarios en spam pero un montón de comentarios están en spam oh si 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 lo logramos amigos nos tocó un muy buen cromo si tengo para otro espérate que tengo para otro en serio tengo para otro tengo para otro let's go que queremos black panther misión todos los demás black panther o cable están preparados amigos están preparadísimos dejen otra vez cuál piensan que me va a tocar preparados 3 2 1 veo el chat veo el chat me va a hacer que me va a parar